Cuando celebraban una posada en un bar, al menos tres hombres fueron asesinados y cinco más resultaron heridos en un ataque a balazos en el centro de Santa Catarina. La agresión se registró en el bar La Leyenda, ubicado en una plaza comercial en la avenida Manuel Ordóñez. Al presuntamente forcejear con un ciclista al que iba a realizar una revisión, un policía de San Nicolás resultó con una herida de bala en la mano izquierda en la colonia Carmen Romano. El arma del oficial se habría disparado accidentalmente en el cruce de franceses y finlandeses. Luego de ser arrollado por un conductor que cedió la fuga, un peatón falleció en la colonia Praderas de San Francisco en Escobedo. Trascendió que la víctima es un hombre de aproximadamente 30 años quien quedó sin vida en el cruce de San Pedro y San Cornelio. Un hombre y una mujer murieron al chocar el auto en el que viajaban contra un tráiler en la carretera Monclova en el municipio de Mina. En el percance reportado en el kilómetro 72, otro hombre resultó lesionado y fue llevado al hospital de zona.